La secuencia favorita de Carmen y Lola es la secuencia de la piscina, para mí. Porque cuando empieza la película es una película muy documental, cámara en mano, que te introduce dentro del mundo gitano, y va cambiando de ser una película de neorrealismo a llegar al momento en que dos chicas quieren aprender a nadar en una piscina vacía, sin agua. Y escuchas el mar, escuchas el chapoteo de los brazos al nadar y me parece tan bonito que hagan el muerto o la frase de, ¿sabes que se puede bailar en el agua? Y para mí es una de mis preferidas. Confío en mí. Te voy a tumbar, ¿vale? Vale, pero no me sueltes. Ahora, aunque parezca increíble, te voy a sueltar y va a parecer que estás flotando, ¿vale? No, no, no me sueltes, que me agogo. Que no, confía en mí. Vale. Tú. Ay, es verdad. Venga, vamos a nadar. De nada, soy bocada. Cuál, qué es lo que hacía.